Todo lo que uno ve en los juegos es programación, desde la partícula más pequeña, desde el objeto, desde la conversación que uno haga, desde el movimiento de los personajes, todo va relacionado. La programación y los videojuegos tienen tres niveles en común. Nivel número uno, la lógica. La lógica si no se la aplicamos a resolver los problemas que de pronto nos podamos encontrar, ya sea programando o pasándonos un videojuego. No vamos a poder lograrlo. Nivel número dos, la organización. Si no somos ordenados, si no tenemos las ideas claras y vamos aplicando cosas y vamos haciendo cosas sin tener un orden, podemos llegar a no completar nuestro objetivo. Nivel número tres, la perseverancia. Si no somos perseverantes y lo intentamos una y otra vez, así fallemos, nunca vamos a llegar a la solución. La idea es que en los videojuegos y en la programación, si nos encontramos un problema muy grande, lo dividamos en varios pedazos e intentemos lograrlo hasta que podamos conseguir el objetivo. Para mí la programación es un reto, porque abre las puertas y me ayuda a superarme. Yo me enteré de Misión TIC porque había visto las convocatorias el año pasado abiertas, no había logrado pasar y este año me volvieron a invitar para poder realizar los exámenes y fui admitido. Yo los invito porque eso es una experiencia buena, nos abre muchas puertas, es un mundo nuevo donde puede uno desarrollarse, donde puede uno expresar muchas cosas y los animo a que se unan porque la verdad es que es un muy buen aprendizaje.